¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y cómo a Herrera le parece genial que chute de lejos! ¡Alucinan con la criatura! Abdel, después de pasearse por la zona del sol... Y ellos dejan contagiarse por él. Pistolita de Herrera y Juan Cruz con un... ¡Está tan contento que qué demonios! Me voy a abrir una agüita y sentarme en la nevera con mi colega Kike Barja. Hasta que... Disculpen caballeros, la nevera no es el sitio más indicado para sentarse. Hagan el favor de irse al banquillo. Así es como disfrutan de Abde. Y así como termina él. ¡Te habrás quemado! ¿No tienes calor? ¡Que estás ahogado! ¡Estás ahogado tú! No es que tenga calor, Sergio. Es que Abde... Está prendido. Un saludo. Un saludo. Dos